Gritos y corridas. Zombies que se adueñan de las calles. Estas imágenes podrían confundirse con cualquier película de terror de bajo presupuesto. Pero es algo mucho más divertido que eso. Se trata de 2.8 horas después, un juego para adultos. Estamos en Manchester, al norte de Inglaterra. Los actores se preparan para entrar a escena. Los participantes reunidos en pequeños grupos recorren las calles y se encuentran con otros sobrevivientes. Su objetivo final es llegar a la zona de cuarentena sin ser tocados por un zombi. Un lugar donde médicos intentan salvar vidas. Es que alguno de los participantes pudo ser alcanzado e infectado por un zombi. Y su marca quedará visible hasta el final del juego. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!